Música Bueno, ya estamos aquí en la entrega de los premios Luminis ¿Los asientos dónde están? No sé, papá, hay demasiada gente Hay un huevo de gente, ¿verdad? Música ¿Te imaginabas alguna vez en tu vida estar en este tipo de premios para chibolos? Nunca imaginé en mi vida Yo tampoco Jamás, ya estamos viejos para eso, pero no Es importante actualizarse Yo creo que nosotros tenemos que seguir la evolución del mundo Exacto No estar estacionados Entonces yo creo que la edad está mental Uno cree que está viejo, está viejo Yo no me siento así La presión tenía varios ex jugadores y comentaristas Pero están que la rompen Sí, estamos en el mismo ritmo, no es como te digo Es una mezcla de fútbol Como estamos en fútbol, también entretenimiento, alegría, fiesta Es es más o menos lo que pasa en los vestuarios y en la cancha de fútbol Te peleas? ¿Por qué te peleas? ¡Cual No, yo no peleo, yo peleo, discuto, pero nunca cruzo una línea, jamás. Es una cosa, cuando tú peleas con amigos hay discusión, pero no va a faltar nunca el respeto a los amigos, jamás. Solamente espero que el día de hoy pueda ganar este premio. Yo creo que sería importante, ¿no? En un premio de jóvenes, un montón de viajes ganar. Saludos a todos. Mi favorito es el que te vienes con Mariela Zanetti. ¿Pero por qué? Por la cochinada, ¿te gusta? Dos causas, hablando de huevada y media, pero porque se conocen años. Y espero yo tenerte en la pantalla verde. ¿Ah, sí? Yo, pantalla verde, películas, te quiero ver mechando con el Spiderman. ¿No? ¿Qué saco la mierda? Ya, listo, hermano. Es mi amigo, pero igual me lo reviento. ¿Eres Globo King? Claro que sí, Globo King. ¿Por qué Globo? ¿De Globo, Globo, Globo? Ah, es de... O sea, en mi época se llamaba Mamiush. Claro. O Mamiush. Mamiush, claro, pero yo le dije Globo, Globo. Es que suena Globo, claro. Es que le dicen Golo, Golo, ¿no? Golo, Golo. Claro, pero yo le digo Globo. ¿Y por qué suena Globo, Globo? ¿Yo lo he probado? Sí. ¿Sí? Golosa. Ya me lo he hecho ya. No sé, porque sabes el sonido. Yo no entiendo mucho bien lo de tus juegos. Explícanos un poco, por favor, para nosotros, para... ¿Cómo lo de los juegos? O sea, lo que hacemos. Lo que haces tú, tu trabajo. Ah, bueno, es, digamos, sale un juego nuevo, ¿no? O eres bueno en algo, solamente lo juegas porque eres bueno y la gente te mira. O porque eres gracioso, en mi caso, ¿no? O sea, Globo, Globo King está también nominado y espero que ganes. Tú también, espero que ganes, ¿eh? Y el Ampai, ¿verdad? ¿El Ampai? Nunca voy a salir. Por eso, por eso eres mi líder. Por eso eres mi líder. ¿Eres, mi sencilla? ¿Eres de Buti, de Buti Carrera, no? No, yo soy Buti de No Fue Infiel. Ah, Buti. Sí, Buti, Buti. Ah, Buti. ¿También te has nominado hoy día? Sí, estoy en dos nominaciones. Ah, carajo. ¿Dos nominaciones? Sí, mejor streamer del año y... ¿Mejor streaming? Qué chévere. Mejor creador de contenido de dotados. Ah, guau, entonces ya está entrando el billete, ¿eh? Ahí, ahí, para hacerme el alargamiento. No, se llama peneplastía. Ah, peneplastía. ¿Cómo se ha vestido, Vinci? Yo me he hecho ya. Vinci, regálame una foto. Claro, mis hijos. Ay, ay, ay. Vamos a poner al baño, Vinci. En el baño todavía estoy conche. Maestro. Maestro. ¿Cómo estás, hijo mío? Muy bien, feliz de poder estar aquí. ¿Sabés que hicimos ese... Ese tren, yo estoy agradecido. Y habían miles de miles de miles. Se hizo viral. Se hizo viral. Es que la gente cuando empezó a ver que habían varias personas haciéndolo, esperaban a personajes tan representativos como tú, por ejemplo. Ahora esta última y la anterior sí han pegado durísimo. Esta tiene en TikTok 80 millones de reproducciones. ¿Están locos? Sí, estamos nominados para la canción del año con Hoy te voy a olvidar. Ya te la llevaste. Con fe, con fe. Ya te la llevaste. Saludos gigantes para Tejalo con el mejor de todos con Carlitos. Mi señorito lindo. Mi señorito lindo. Oh, my God. My darling. Mi charlito. Charles. 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 Charlesitos. Oye, nunca me hubiera dicho Charles. Obvio, es que yo soy de Hollywood. Rubia, tú sabes. Oscars, Grammys. Ya me di cuenta porque todo el mundo me dice, Carlos. Oye, compadre, chochera. Esos son Lumine Awards. Yo soy Oscars, Grammys. Tú eres Charles. Si te vistes todos los días, no. Mira, yo te voy a ser sincera. No me ha dado tiempo de alistarme. He salido con carita lavada. He salido con mi pijama. Ah, estás limpia ahorita. Estoy limpia y estoy con mi pijama. Les pido perdón por haber venido en mi pijama, pero es lo que hay. El Oscar de la Renta, la Carolina Herrera. No me querían enviar vestidos. Imagínate. O sea, si así estás en pijama, ¿cómo será cuando estás elegante? Imagínate. No, eso me pasa de locos. ¿Cómo está mi íntima, la Carlotita? La Carlota está descansando porque cada día que pasa está más vaga. Sí, yo no estoy en chambiaria. La Lady Vaga, la Lady Vaga. La Lady Vaga, ella no es la Lady Vaga, ahora es vaga. Ándale saludos a mi hermanita, hay que juntarnos a tomarnos un té, dile. ¿Qué te parece si en vez de eso te subes al carro y te jalo? Mi amor, bríndame. Tú sabes que producción me escribe y me dice, sana, tienes que estar en el carro. A mí lléganme todos los carros, pero solo si es Lamborghini. Soy una chica rubia, europea, de gustos caros. Ya, pero tenemos un Lamborg, pero no es Ginny. No. Se llama Lamborg, no más. Lamborghini, el helado. No me das el Lamborghini, el helado. Ay, no, pues Charles. ¿Y si hacemos la pose del helado? ¿Cómo es la pose del helado? Sin parar. Bueno, nos encontramos aquí. Toca mi peluche. Buenas. Buenas. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo estás? No, si no. ¿Qué tal, qué tal? Emocionado. Qué buen levante. Emocionado. Emocionado. Ahí está, también para el... También, para el camarógrafo también. El amigo tiene cable, el amigo tiene cable para uno. Se nos ha caído un cable. ¿Dónde se ha caído un cable? No puedo, se le ha caído un cable. Préstale. ¿Cómo puede ser posible? No puedo creer que una... No puedo creer que una persona que tiene tantos, pero tantos seguidores, le falte su cable para su cámara. No, pero se ha caído. Es un accidente. Ha sido un accidente. Claro. ¿Dónde está? No veo. Acá, acá. Por favor. Por favor, ¿me pueden pensar esto? Yo te voy acá. Dame el micro. Ya. Ya. Ahí está. Ya estamos, ya. Ya buena. Ahora sí. Ya funciona. Ya funciona, ya. Así, mira, así. Acá agarra, acá, acá. Ahí, ahí, ahí. No, no. Acá. ¿Pero por qué has creado? Acá, te estoy diciendo, acá, que me ponches a mí. La gente siempre la emocionada. No entiendo. Nunca voy a entender. ¿A cuál de las camas tengo que mirar a los finales? Con el mío yo hablo con el tuyo. O sea, nos cruzamos así, nos cruzamos así. ¿Cómo estamos todos? Yo bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde venden agua? Tengo que me deshidrato hace rato. ¿Pero cómo vas a tomar si no tienes boca? No, amigo, ¿por qué padeces que estoy con antena? No, no, no es antena. Es tu cabello, no es antena. Uso chapú Pantene. Pantene es buenísimo. No, tú sí eres. Sí, se nota que Pantene. Oye, hoy día estás nominado para qué premio? No, no, estamos nominados. Sí, sí, sí. Por mi madre. ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! No, no, que nunca hice. Tranquilo, tranquilo. ¿Ves o no ves? Sí, sí, sí. Ahora sí. Aunque estoy un poquito oscuro, pero ¿me ves? Sí, sí. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Cómo se siente en esta noche? Sí. Amigo, dime, ¿me pasas la memoria? Después estoy grabando por la hueva. Sí, papi. Ah, encima quiere que le pasen la memoria. ¿Por qué el amigo está usando lentes negros si estamos en interiores? No, lo que pasa es que... Son su... ¿Quién? ¿Aquí qué? Los dos están con RQ, ya me di cuenta. Baño, 50 para orinar, por favor. Baño, bañito. ¿Quién quiere orinar también? ¿Alguien quiere orinar algo? No, no, pero ¿estás nominado para qué premio hoy día? ¿Qué premio estamos nominados? Ni sabes. Espero que ganes hoy día. Ah, gracias. Que lleves el premio. Gracias. ¿Dónde estás? Acá está. Está marido. Acá está todo, 20 veces te digo lo mismo. Ya, ya te veo ya. ¿Acá está mi cabello? ¿Lo ves? Ya, ya está ya. ¿Cuándo lo puedo vender en el centro? No, no se vende, no sea pendejo. Es empadudo. No, pero ¿se puede vender esto? No, estás loco. No, 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 no. Vender no, cuñadito. No, pero esto es de marca. ¿Cuál es esto? Claro. No, hace barato, llévate. Es un... ¡Nos lo regala! ¡Gracias! ¡Carlo Vilche! ¡Carlo Vilche! ¡Carlo Vilche! ¡No, no, 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 no! ¿Cuál hombre? El gran y el único Melcochita. Papito lindo, ¿tú también estás nominado acá? No, fiel. No, no, yo no, porque yo no, no. ¿Estás nominado con Abraham, con Noé, con Jesús, no? No, estoy con Salmo número 40. Increíble, de verdad. Hay un huevo de gente afuera. Acá adentro también hay un montón de gente. Nada. A buscar mi asiento. Reservado, reservado. Nominado. Yo estoy nominado. No encuentro mi sitio. ¿Estás seguro que tú no es mi sitio? No, 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 es mi sitio. Estamos nominados los dos en la misma categoría. ¡Ah! ¡Aguanta! Ah, o sea, vas a perder. O sea, vas a perder. Vas a perder hoy día. Ah, yo pierdo. Ganamos hoy. Carajo. ¿Están seguros que van a ganar todos? Claro. ¿Están seguros que van a ganar? Ganamos. Claro. ¿Así que están preparados para perder? No hay miedo. No hay miedo. Estamos a mismo nivel. Ah, estos son achorados. Me acaba de decir algo que me ha asustado. Somos del Callao, nosotros no tenemos. Ya, pero yo, mi abuela del Callao. Mi mami del Callao. Yo, de Lima. Sobrina de Chibolín. Ah, sobrina de Andrés. Ah, entonces ya gané ya. Me acaban de amenazar la gente del Callao. Preparados para ganar. Sigue soñando, sigue soñando. Chucha, me cagó. Sigue soñando, me he dicho. O sea, la gente chalaca se me achora. Somos un reality show. Reality show. Qué paja, me encanta eso. Eso es full adrenalina. Full, full, full. Y somos 12 y mi mamá y producción. Pero ya, ok. Pero tu mami también entra o ha venido de Zapasa. No, sí, a veces sí aparece. También, pero entra y todo. Es la más cara, es la actriz más cara de todas. Ah, no. Mi vieja también trabaja conmigo, pero yo ni un sol le pago. Qué malo, qué malo. No le des malas ideas. ¿Estás con papá, estás con marido, estás con novio? ¿Estás sola? No, no, casada. Está en mi peso, está en mi peso. ¿No quieres que sea tu padre? No, gracias. Bienvenidos a la segunda edición. Hoy celebraremos una pequeña parte del inmenso mundo de creación de contenido en Perú. Por favor, démosle la bienvenida a Óscar López Arias y el ZEIN. Bienvenidos, bienvenidos a esta segunda entrega importantísima para los creadores y creadoras de contenido 2024. Mejor Podcast. El ganador a Mejor Vodka es Tejalo de Carlos Vilches. Un aplauso para... Para mí esto es algo nuevo. Una persona que tiene 56 años tiene derecho a luchar todavía por seguir trabajando. Muchas gracias a todos los fieles. Porque no hay nada más horrible, en verdad, en la vida que ser infiel. Ojalá no me pesquen coches. Y a todos, a todos ustedes, el público, gracias por todavía creer en este su servidor, Carlos Vilches. Muchas gracias. Esto es algo que nos lo merecemos de todo corazón porque somos 4 o 5 personas que nos rompemos el lomo trabajando. Pero sin embargo, lo más importante, siempre he creído yo, que son ustedes, el público. Los que están parados, sentados ahí, viéndonos todos los días o todos los fines de semana para divertirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!